Lo que necesitas hacer es comer algo o visitar un piscicólogo. Ahora que lo mencionas, como que sí tengo hambre. Como que se me antoja una torta de jamón. Como las que come el chavo. Momento. ¿Yo soy el chavo? Bueno, en realidad soy monche, pero me siento como el chavo. ¡Claro! Ya sé cómo comprobar que no soy el chavo. ¿De qué hablas? Mira, si yo fuera el chavo, esta lata que estoy a punto de aventarte, por algún extraño motivo, le pegaría al señor Barriga. ¿Pero qué crees? No hay señor Barriga. Porque esta no es la vecindad del chavo y yo no soy el chavo. Mira. ¡Mira, que seré el chavo! Perdón. Pues sin querer, ¿qué viene? ¿A sacar un moretón? Maratón me suena a un maratón de morenos. ¡Eh! Así me suena. Maratón. Maratón de trancasos. Son los que yo les voy a dar si no tienen más cuidado. Maratón. No, vay de acá, vay de acá, chavito Necesito que me ayudes a detener el bote En lo que yo remoje la brocha Pues no Ay, ¿qué es esto? Huele horrible Huele como algo que ya probé ¿Es vómito de perro? Ay, no, chavo, no, claro que no, es vómito Es pegamento de cola Ah, con razón huele tan feo Ha de ser de la suya, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí No te doy otra nomás porque sé que no lo dijiste a propósito El pegamento de cola es un tipo de adhesivo Ah, ay, ya ¿Qué es adhesivo? Pues algo que sirve para pegar, chavito Ah, ¿como Roque? No seas menso, chavo Yo sirvo para pegarle a otras personas Esto sirve para pegar cosas A ver si aprendes, ¿no? Bueno Bueno, creo que Roque pega más fuerte que esto ¿Y qué está anunciando? Pues fíjate La venta de las tortas que preparó la bruja del 71 ¿Qué digo? Doña Clotilde Ah, o sea que la bruja del 71 y usted Hacen sus menjurjes juntitos ¿Cómo crees, chavo? ¿Cómo crees? A mí las brujas no me gustan ¿Qué digo? A mí las momias no me atraen Mira lo que me haces decir de la cocina, bruja esa A ver, moncha, aprende A él no le gustan las viejitas Ponte buzo, papá Pues ahora, ¿qué hora por qué lloras? Que no vio Roque me pegó ¿Roque? ¿Qué Roque? Roque Ese Ah, ya sé, chavito Estás llorando porque tú también quieres pegar, ¿verdad? No, no era por eso que lloraba Bueno, pero si quiere yo le ayudo a pegar los voladores Volantes, volantes Pero hazlo con cuidado A ver Eso es Eso es Embarra el lápiz Eso es Eso es ¿Qué serás? ¿Qué serás? Te dije que te hubieras pelado, chavo Ay, sin querer, queriendo ¡Saga, chavo! Tentoro, ¿qué te pasa? ¿Con qué usted le parró pegamento en la cara a mi angelito? No, no, permítame tantito Yo yo no fui Fui el chavo del otro Claro, y me la voy a creer Vergüenza le debería de dar Mire que andarle echando la culpa al chavo es bajo Cobarde Y muy de usted Para que se le quite lo mentiroso Vámonos, perroncito de azúcar No te juntes con esta chufa Ya no, chavo Ahora no me puedo quitar el sombrero Y todo por tu culpa Bueno, bueno Me hazlo por el lado amable Si quiera Ya no va a perder su gorra Se me chispoteó Se te chispoteó Se te chispoteó Vas a dar la tumba Que te voy a dar Cuando te agarres Me muero por probar sus tortas Doña Criopilbe Ya va a estar, señor Varquiga Solo les falta la mayonesa ¿Estás bien, chavo? Yo sí El que no está bien es el Euterio Y aparte de estar vestido como ronda, amor Viene en judecito y dispuesto a golpearme ¿Y cómo no voy a estar molesto? Digo, digo Si por tu culpa me pegaron esta gorra en la cabeza A ver, a ver ¿Y quién le pegó esta gorra en la cabeza? La vieja histérica esta Yo no soy histérica Oh, no Es histériquísima Estoy seguro que es un malentendido, don Ramón Doña Florinda es incapaz de hacer eso ¿Ya vio? No puede ser que un hombre así de gordo y mantecoso Como el señor Varquiga Sea más educado que usted ¿A quién llamó gordo mantecoso? A usted, por supuesto Digo, si fuera alto, fuerte y apuesto Se lo diría Ah Eso quiere decir que yo puedo llamarla a usted Mal vestida Despuidada Y despeinada, ¿no? Porque si fuera bonita y elegante Se lo diría Exacto ¿Qué dijo? Más vale que se disculpe Si no quiere que lo que le pegue Sean sus pompas a unas vías del tren ¿Qué? Profesor jirafal Doña Florinda Profesor jirafal Le traigo un humilde obsequio Me permití traerle estas flores Para embellecer sus ojos Digo, su casa No se hubiera molestado No es ninguna molestia ¡No, hombre! Si la molestia es de los que los ven de melosos Me dijo mieloso al mestre longaniza ¡Toto, toto, toto! Ese me chispoteó Eso es tu bien, chavito Digo, digo No te disculpes con el profesucho y la despenada Usted no se meta, viejo liendroso ¡Chusma! Liendroso me suena que tiene liendres ¿Tiene liendres? ¡Ay, qué asco! A ver, a ver ¿Se puede saber qué pasa? ¿Y a quién es flaco liendroso este? ¡Me llamó vieja histérica! Mira, le voy a suplicar Que cuando se refiere a una dama Lo haga con respeto Y no se le dice vieja histérica Se le dice mujer de poca tolerancia ¡Ay, profesor jirafales! Usted siempre tan correcto ¡Pues esta mujer de poca tolerancia! Digo, digo Me pegó su perro a la cabeza Y ahora no me lo puedo quitar ¡Es una pesadilla! Este sombrero es como el chavo ¿Por qué? Porque voy a tener que vivir con él Todo el tiempo en mi cabeza ¡Ay, Dios mío! Pero si es que usted Con ese sombrero pegado a la cabeza Se ve mucho más, varonil ¡Pues qué bueno que le parezca, varonil! Pero no creo que exista un champú para sombreros ¿Cómo me voy a lavar la cabeza? ¡Tira! ¡Champú para sombreros! ¡Qué buen chiste! ¿Existe el champú para calzones? ¡Chavo! Bueno, yo decía En una de esas Pues me los cambio En lo que sale ese champú Bueno, relajense Vamos a comer mis deliciosas tortas Me parece buena idea ¡Qué romántico, doña Florina! Creo que hasta siento mariposas en el estómago ¿Por amor? No, yo creo que es el amo Eso no estuvo tan lindo ¿Y qué esperamos? Son diez pesos por cada torta ¡Ay, me lo apunta, por favor! Ay, don Rambos Los suyos cuentan pagos A mí no me alcanza ¿Alguien me invita a una? No puedo abrir la boca No puedo abrir la boca Y bueno, así ya no van a poder decir sus mensajes ¡Qué me está pegando en la boca! ¡Ay, Dios mío! Alguien dejó el bote del pegamento al lado del de mayonesa Y por error se lo echa a la torta ¡Ay, sin querer queriendo! ¡Tenía que ser el chavo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pues sin querer queriendo! ¡Pues sin querer queriendo! ¡Morche! 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 Ya no lo agites Que lo vas a dejar más idiota de lo que ya es Esto, eso es imposible Ángel Ángel Vito Clara Ay, qué gusto me da verlos ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? Pues no sé Supongo que me caí de las escaleras Me desmayé Pero es que soñé que yo era el chavo Y que todos nosotros éramos personajes de la vecindad Dice que estás bien loco, chavo Digo, monche Sí Qué bueno que ya todo volvió a la normalidad ¡Hola, losers! ¿Ya están listos para la fiesta de disfraces? Sí Nosotros venimos disfrazadas de la... ¡La popis y la cookies! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡Vonche, ponche! ¿Dónde vas? ¡Por mi barril para esconderme! ¡Vonche! ¡Vonche! ¡Vonche!